¡Suscríbete! 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 ¡Nicla! ¡Tengo una barra de kutuku! ¡Suscríbete! Para que nos dé buena suerte ¡Un aplauso! Estábamos en el rollo de que íbamos a pasar con la balerina ¡Déjenlo! No, déjalo así porque sí vamos a... ¿Porque? Ok, aquí sí se escucha una música, así que... ¡Suscríbete! Es más, déjame subirle poquito El rollo es que camines lento Y si lo escuchas te elijas Que te calles, güey, dejo que espoilearme Ay, relaja la raja Go Stop Está chévere la canción No ve nada Go Ok Ok Ok, go Stop, yep Ya Go Stop Ay, 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 si nos salió muy cerca Ay, la madre Ay, güey Vamos a ver con eso Un poquito de café Stop, stop Ya Ok, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar Stop De hecho, quiero saber que hay detrás de esa puerta Y no me digas que hay No, espérate verlo Un Junker No, no, no No, no No, no Ya, ya llegaste, ya llegaste Apúrale, corre Corre Go for it Corre, 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 ya que te valga Che jodito este Stop, stop, stop Todo el rato no sonó y el, te mueves justo cuando suena Go Stop Motion trigger Breaker room You may now interface with the breaker control box Using the interface may disrupt nearby electronics If you feel you are in danger, feel free to disconnect the interface temporarily Until it is safe to reconnect It is space to play Calm down and go back to sleep No one is here Funtime, what do you call that? That one that came out? That one That one Is Freddy Funtime Freddy No, it is just Freddy If you press space bar, you will return to your stage Go back to your stage, everything is okay No, 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 no No es cierto, ahí sigue Pero le tienes que estar presionando varias veces Porque acá arriba te marca una wea Ok, pero a todos los fangirlos no estamos sentados Y aquí no me acuerdo, creo que es hacia abajo Cállate No sé cómo se abre esa madre Ah mira ahí dice abajo Para reempresar tus Cállate Hazle click a una madre Al vez de restart En serio güey, cómo te gusta jugar juegos así de spoiler No tienes que dejarle presionado, ¿verdad? ¡Hey! ¡El peligro! ¡El peligro! ¡Regresalo! Reiniciales ¡Hey! ¡Peligro! ¡Peligro! Siempre que no lo estés viendo se va a poner los peligros... Supongo... No sé... No, nadie está aquí Queda enverguiza ¿Ya se puso? Ya, estás en dos porque no lo estás viendo creo Voy a seguirle apretando Hasta que se ponga en verde Se ponga en verde un rato No te mueres No te mueres, no te mueres, no te mueres... ¡Todo poco! ¡Vamos! ¡Papá! ¿Dónde está? ¡Papá! 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 No se alcanza a usar una o no? Si pero... Los dedos Los dedos I see you over there in the dark Come on out La madre Es que... Es que... Es que yo ya tengo la respuesta porque me spoileé Los dedos favoritos You will now be required to crawl through the Ballora gallery Using the vent to your left To reach the breaker room It is recommended that you stay low to the ground And reach the other side as fast as possible As to not disturb Ballora I will deactivate myself momentarily As to not create an auditory disturbance Deactivating Okay Motion Sugar Breaker Room You may now interface with the breaker control box Using the interface may disrupt nearby electronics If you feel you are in danger Feel free to disconnect the interface temporarily Until it is safe to reconnect Calm down and go back to sleep No, let's hear it Go back to your stage Everything is okay Everything is okay Let's go back to sleep No, a ver, dale un poco mas Oh, calm down I think it was just a mouse No, no one is here Literal No, no one is here Ah, is this going to be okay? Yes Okay, this is the stage Okay, we go up a car? You keep pressing while you are... I'm not scared I'm not scared I'm not scared I'm not scared I'm scared No, I'm scared No, I'm scared ¿Cómo sale el pánico así? ¡No, cómo, 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 dígale cómo! ¿Cómo sale esa interfaz? Pues ¿cómo? Nada más te quitas de ahí, ¿no? Ok, ven. Es que estoy pensando qué hacerlo. Ve a reiniciando una por una banda. Nada más es una por una banda. Pero pues es que se van a empezar por un rato, ¿eh? O sea... No, 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 no. Ahí. Ah, ahí. Ah, ahí abajo te sale. No, 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 no. Cuando se ponga verde, hazlo rápido. Ajá. Si lo... Creo que si lo presionas un rato, te volteas, presionas el space bar y luego te regresas, se sigue como en 20%. Siempre y cuando no lo estás viendo... Abajo, abajo, abajo. Ahí, ¿dónde está la flechita? No, no te entendí lo que dijiste. O sea, si llegas a más del 50%, te regresas a verlo, presionas el space bar y te regresas y va a regresarse como al 20% o una cosa así. O sea, no se va a resetear completo. Ah, sí. Go, go, go. No, cambia, cambia, cambia. You must be hearing things silly. Ah, chingada. Ahí está, sí, sí. Ahí está, ahí sí. Calm down and go back to sleep. No, it's here. Sí, 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 igual así. Space bar, space bar. Go back to your stage. Everything is so high. Everything is so high. No lo actives, no lo actives. No lo actives, ciérralo, ciérralo. Mándala más para atrás. Mándala más para atrás. Espérate más rato, presionando space bar. Ay, güey. Lo tienes aquí. No te vas a... Sigue la presión. Sí, la presión. Ya, quédate un rato ahí. Ya, no sé que haya mal himnos, ¿no? No. Sigue presionando. Sigue la presión. Sigue la presión. No, o sea, cuando le vuelven a apretar, aparece como en 70 y cacho por ciento. ¿Está bien? Espérate. Ahí está. Ahí ya está. Vámonos. Sigue. Terminando. Creo que sí alcanza al 100. Ok, ya. Ya, te bajo. Bien, 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 bien. Es el primero. Vamos a los... Los otros 8. A los otros 24. Suela, 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 suela. Ya. Ves, que envergücie aquí. Vamos allá. Tras, atrás. Spacebar, Spacebar, Spacebar. Para retro, Satanás. Están picando, güey. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? No están, no están. Está a la izquierda, güey. Espérate que se aparezca ahí wey, hasta atrás wey Ya? Ya? Otra, otra, otra Wey, es que se pasa wey wey Es que cada vez es más rápido wey, cada vez que desbloquece una madre creo que es más rápido esta madre ¿Qué pasa? No, no No, no No, no, no No, no, no No, no Ok, y la última será Ya Uy Lo he visto más cerca wey Lo he visto más cerca wey Wey, bicho de mi sueño, me acabo en nada ¿Me aguanta? A ver He cambiado, he cambiado, he cambiado Estaba desde la tercera juega Estoy a punto de dejártela caer toda Es curioso escucharlos hablar ya frases Porque nosotros no decían frases Solo decían ya te cargó el payaso A ver chica a la izquierda Ahora no sé si esos sonidos que escuchamos son él o es otro animatrón Ahorita los vecinos andan callados Si es un poquito tedioso ¿verdad? Como todas las leyes En la que sigue ya alcanzas el siguiente Ya está Bien escapados nosotros a la vez Andan como también diciendo ya ya quiero que Quiero ver que sigue pues estoy emocionado No hay nadie está aquí ¿Qué pedo güey? Se está acercando y lo estoy viendo Está con la luz de punchis punchis Está con la luz de punchis punchis Regresate 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 Ya está aquí Se vuelve más intenso en minutos más Es que se bloquean Este es en verde güey Este es en verde Relaja la raja y disfruta la puta Lo estamos jugando como por ahí de once, once, veinte, once y media ¿Qué hora son? Once y cincuenta Estamos acercándonos a la medianoche Ya te cargó el payaso Ya te cargó el payaso Ya te cargó el payaso Ya te cargó el Funtime Freddy Ya te cargó el Funtime Freddy La madre no baja verde güey No creo que va a ser verde No creo que va a ser verde ¿Puedo ir a ver? Sí ¿Laranjita te violó? Ahí está el verde Ahí está en verde güey Está en verde Creo que era solo un mouse ¡No! No, no es cierto Lo he visto más allá Lo he visto aquí güey Aquí Aquí Ok, desde el uno de Five Nights at Freddy's uno Resulta que era como la idea de niños poseyendo los armonitrónicos Pero si yo me pensaba así que Se supone que también es algo como robótico Como algo electrónico que ellos piensan Hey tengo que hacer esto ¿En qué chingados momentos se les hace buena idea tener robots que digan? Es hora de darle por Detroit ¿En qué momento dicen? Sí, 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 que anden y que le den a todos por Detroit Ya Ya, ya se esperó No te preocupes Viene. No. No. No está mal. No. Crescamos. ¿Crees que eso? No estás mal. Vamos a ver en nuestra escena. Sí. No. No. No está mal. para abajo. Bueno, la neta, como yo ya vi unas teorías de Carlos Porcona. No, nadie existe. Pero ya llegamos a la parte, güey. Es aquí donde sale el mapa, güey. En la parte de arriba, puedes ver como el mapa del... 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 el 4, güey. En la casa del niño, güey. Bueno, ahorita, si tienes chance, te fijas hasta arriba a la derecha. No tengo chance. No, no. Pueden pagar el video y ustedes verlo, yo no tengo chance. Nuestros youtubistas sí tienen chance. Mira aquí. ¿Este? Ah, ok. Y es inaccesible esa parte. Ajá, obviamente, pero es una sección. Se está... ¿Pero qué tiene que ver esto con el que...? A menos que se hace como un complot. Se está diciendo que esto es al mismo tiempo que lo que pasó con el niño. Y esto está abajo de su casa, güey. En el 87. Sí, creo que es en el 87. Estaría muy raro. A mí también me gusta ver las teorías, pero por primera vez quiero jugar el juego antes de saberlas bien. Para dar mis propias teorías como, pues no mames, güey. Eran pinches robots asesinos. Es como el gran descubrimiento, güey. No, en Buena Onda, este, también me gustaba la idea de que no estuvieran poseídos. Solamente fueran robots, ¿vale? Y te violan. No, usted lo tiene. A ver, güey. No le doy presiona el stage. No, déjate estar presionando. Ay, Dios. Uy, me puse de mierda. Sí, yo dije, ya valió. Dos horas. Dos horas. Dos horas. Dos horas. Dos horas, bebé. Es que hay otra voz, güey. Es que hay otra voz. Creo que con ese audio se pone verga, güey, ¿no? Se pone bien verga, se pone con ese audio, güey. Sí. No sé, sí, sí, sí. Cuando hay otra voz, es cuando me pone verga. Ajá, creo que depende. Ira, güey, ¿sabes que se me está tratando de retorres? Vamos a ver. Es que estoy quedando. Creo que es toda la vida. Space. 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 Jajajaja. ¿Dos otras? Sí. Ah, verga. Es que llevaron unos a los ataques a través. Y hay uno con el que se pone. Ese, 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 en el que suena otra voz en el fondo. ¿Eso de la otra voz en el fondo? Bueno, seguramente voy a tener más tiempo para escúchalo después, pero no, no sé No sé si sea la voz del mismo Freddy que tiene en el estómago en el pecho, o va a enseñar. Y me recuerdan muchísimo otra vez a Portales, a Ratman, el tipo que estaba en las tuberías del laboratorio. No, no, no siempre, pero se supone que... ¿Sí juega este portal? No. María, está muy bueno. Es muy bueno ese juego. Me está tomando el mouse, perro. Me está tomando la mano. Me está tomando la mano. O sea, ya lo acomode para que se supone que no se te atorguen, güey. ¿Qué? ¿Has hecho el trabajo indicado? ¿Qué pasó, güey? Te tardaste mucho. Ya estás bailando, güey. Respira. Esto se va a poder. Esto sí sale, sale porque sale. Güey, estás en verde, güey, está aquí, güey, el guato. No se va para atrás, güey. No se va para atrás, güey. Ahí está ese guato. No. Ahí va, ahí va. Espérate. Un último. Oh, calm down. I think it was just a mouse. Nope. No one is here. No, no, no. No, no, no. Sácalo. Sácalo ya. Yo. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Me va a dar algo, güey. Me va a dar algo. Me va a dar algo. No sé. No sé. Yo no sé nada. I think it was just a mouse. No. No one is here. No one is here. Sí, güey. Va a 100. Great job. This completes your tasks for the night. Please proceed back through the Ballora Gallery with care. And we'll see you back here tomorrow. Gallery. De Ballora. S. Y con cuidadito sin que te vea. Ok. ¿Otra vez? Sí. ¿Sube el volumen o qué? No le bajaste, sí. No. No veo, carajo. Te puedo apostar. Shhh. Te puedo apostar que hay muchísimos este vez en este momento. Joder, Beto. O sea. ¿Me vas a subirle el volumen, güey, a mi tele? Stop. No escucho nada. No, ok. Creo que no está ahí. Salud. ¿Alguien ahí? Esa es de cual... de cualquiera. Esa fue de palabra. Palora se llama. Pregunto si se ve alguien ahí. Ajá. Hay alguien ahí. Entonces. I'm home, baby. I can hear someone creeping throughout my room. What the fuck? Dice, puede escuchar a alguien arrastrándose En mi cuarto Síguele, síguele No hay música, casi estoy seguro Casi estoy seguro ¿Qué dijo? Quizás no ¿Perhaps? Nunca entiendo esa palabra cuando la puedo decir No valora a nadie que fue contigo ¡Muy! ¡No es nadie, muchachos! Es este héroe que sabe Es ese héroe que sabe Es eso darme, ese perro ¡Virga! As the sun sets So also does another chapter In the saga of love lost Between Vlad and his Distressed mistress ¿Can they be reconciled? Can their love rise again? No, 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 no. Don't lie to me. Oh, the humanity. When will the heartbreak end? When will these two ships passing in the night rekindle their long lost love? Tune in tomorrow to find out. And that's all, Babal. 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 Babal.